De un pueblo llamado Ledezma, de azúcar, caña y buen sol Con su varija llena de sueños y la esperanza de triunfar El burrito a Buenos Aires llegó Seguimos siempre y lo acompañamos hasta el final Vinimos de Puerto Madre y nosotros nos hicimos 1.400 kilómetros Y mañana nos quedan 1.400 kilómetros Un abrazo, siempre estuvo en todas, a pesar de las cosas que ha tenido Siempre estuvo en todas, ya todos por aquí Y que pese a todo, en cualquier condición venimos a verlo Mucha alegría, mucha alegría, mucha pasión Me acababa la camiseta y lloraba, igual que yo De azúcar, caña y buen sol Con alegría de carnaval El burrito a Buenos Aires llegó Y que pese a todo, en cualquier condición venimos a verlo se viene lo que espera la gente y lo que me parece que espera el homenajeado observa ortega pero para volver a entrar con otra camiseta y mire quien lo espera con la camiseta ramón señores ramón le da la camiseta a la 10 de river y escuchen a la gente porque este momento va a quedar guardado para toda la vida ahí está uno de los momentos supremos de la tarde de los más emocionantes cuando ramón ángel díaz el técnico más ganador de la historia de river todo un símbolo le da la 10 con la banda roja ariel ahí va ariel tomasito tomasito ortega ortega lo que viene gol gol de orteguita gol de orteguita gol de orteguita mírenlo bien ahí con su papá porque quien te dice hoy le preguntábamos soy delantero quien te dice que lindo eh ortega y orteguita mirarías ya no da más eh las lágrimas que se le caen a ortega porque es su fiesta porque es su tarde porque es su despedida y porque en alguno de sus sueños más lindos si habrá soñado alguna noche este momento darle un pase a su hijo en el mismísimo monumental los dos con la camiseta de river los dos con la número 10 si el darle la asistencia y que tomás defina orteguita buscando desde afuera ortega mayor gol de ariel 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 uno de los grandes arqueros valdassi ortega 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 héctor está en todas como entiende el show valdassi eh cobró gol eh cobró gol señores ah no cobró ah cobró gol ah cobró gol eh muy bien está mirá la pared que construyen ortega valdassi ortega la pelota entra bro entra este le vi no importa merecía hacer gol pido la tecnología de la fifa señores la que puso blatter en la copa de las confederaciones 7 a 2 marcha y juega bien héctor eh muy bien firmamos el decreto y es gol miren quien llega sorpresa para el de ortega es el tema favorito de ariel ortega está con las hijas de ariel entra nico si si y ahí está calamaro que se da un gran abrazo a consolar y muy amigos de la época de españa y ahora el abrazo con el ídolo quién es el ídolo de quién seguramente los dos porque ortega lo admira musicalmente a calamaro calamaro futbolísticamente ortega se juntan los hermanos también porque ahí está tomás y esto va llegando a su fin con la canción preferida del burrito ariel ortega qué lindo eh y hola a todos la verdad que eh no tengo palabras de agradecimiento por este momento la verdad que quiero agradecerle a ustedes porque son los que generaron esto esta camiseta tan sagrada que amo a mis compañeros gracias por por acompañarme en este momento eh tenía pensado decir mil cosas pero la verdad que que lo único que se me viene a la cabeza en este momento agradecerle a todos ustedes porque sin ustedes esto no se hubiese logrado así que muchísimas gracias y gracias a dios por hacer mencha de river y escapó que bárbaro chango a cero y me muero a cero y me muero chango la tiró por arriba me voy me voy me voy te quiero hasta el final de nuestras vidas hasta el final de nuestras vidas te quiero te amo futbolísticamente siempre fuiste mío ariel un gol increíble lo ganzó con la puntita del pie derecho escapó la tiró por arriba este gol no merece mi grito merece el grito de la gente ariel merece el grito de tu gente ariel es un burrito cualquiera es un genio y tiene nombre él se llama ariel ortega